familia familia sean todos bienvenidos a un nuevo recorrido a un nuevo vídeo miren qué bonito está por acá que despejadito los árboles están bien verdecitos así que por aquí andamos aquí vamos vean qué lado alcanzan a ver el sol como se mira de bonito así que por aquí andamos sean todos bienvenidos si es nuevo por acá lo invito a que se suscriba y si hay un tiempo conmigo pues muchas gracias por estarme siempre acompañando así que gracias por estar aquí una vez más los invito a que me dejen su like gracias a los que ven los comerciales y gracias por ese apoyo que siempre me dan y los que se quedan hasta el final del vídeo muchísimas gracias así que vamos a empezar este nuevo recorrido este nuevo vídeo confiando en la voluntad de dios que va a ser de bendición así que de esta forma empezamos les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes y comenzamos por aquí andamos familia estamos llegando a este contenedor y hay unas bolsitas así que vamos a checarlas de entradita lo que vemos aquí es un un palo de estos que es lo que le hace falta creo es algo aquí vea no sé si no va a funcionar pero es para poner cortinas miren nada más lo que está en esta bolsita es una manquera y esto creo que era para el pelo no sé pero está dañada vean esto está dañada esto ya está abierto pero es para limpiar vean creo que nos puede servir y ¡Gracias! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero, miren! ¡No! ¡No puede ser! ¡Perdí el dinero! ¡Aquí está! ¡Vean! ¡Diez centavos! ¡Diez centavos son diez centavos! ¡Diez centavos lo llevamos! ¡Diez centavos! ¡Diez centavos! ¿Qué será esto? ¡Diez centavos! ¡Se quebró! ¡Miren! ¡Mazapán! ¡Encontré mazapán! ¡Mazapán! ¡Mazapán, gente! ¡Miren! ¿Y esto qué era? Esto creo que ya traía algo dentro pero ya no tiene nada por aquí ¡Y esto! Un vasito, ¿verdad? Aquí no hay nada Y aquí tampoco Así que, vean Esta bolsita salió Esta bolsita nos llevamos Y este palo Tal vez nos sirve, así que Vámonos familia Vámonos con esto Por aquí venía afuera del contenedor ya Y vean, hay otros 10 centavos más Miren, o sea que 10 centavos Afuera Más 10 centavos que habían adentro O sea que ya encontramos 20 centavos Dinero es dinero Yes Familia, familia Hay muchos que no lo saben todavía Pero nosotros tenemos otro canal Que se llama Vida con Willy En el cual también le subimos videos Así que si usted no está suscrito Le hacemos la cordial invitación Para que nos siga también por allá Le estaré dejando el link en este video En el comentario fijado Así que allá los espero familia Vámonos con todo Por aquí avanzamos al siguiente contenedor familia Y miren, así de entradita Lo que se mira por acá Hay una caja Hay una caja ¿Qué será esto? ¿Será comida? Es pasta, miren Pasta, pasta Aquí hay otra adentro La vamos a sacar de un solo Vean Vamos a ver si hay algo más aquí Vamos a ver si hay algo más aquí Un par de zapatos Mira, han dejado aquí Solo son unas cajas Ni una loción Puras cajas Plástico Todo quebrado Y aquí Son tres creo Vacío Maquillaje Esto rompece Esto rompece Ya Cajita de maquillaje Cajita de maquillaje Está rota No tiene nada el resto Vámonos Ven Nos vamos Nos fuimos con esto Ahí se los enseño Después más tranquilamente Familia, familia Pues por aquí estamos Vean Este Vamos a proceder A mostrarles Lo poquito que enseñamos Pero gracias a Dios Una bendición siempre Y bien Estamos por acá Esto ustedes lo vieron Cuando lo saqué Esto es para poner cortinas Que lo que le hace falta Es esta pieza de acá Pero no sé Pienso que tal vez Podamos encontrar La otra pieza ¿Verdad? Y de esa forma Pues puedo utilizarlo No sé O miren Veo que esto se ajusta También ¿Ves? O de repente Pues se puede ajustar Así nomás Ya veremos Entonces Pero bueno Nos lo trajimos Y se dieron cuenta De que Estaban todas Estas bolsas de pasta A lo cual pues Si esto va por fecha De vencimiento La fecha de vencimiento Dice que es Miren 30 de diciembre Del 2040 No del 2024 ¿Verdad? 2024 Entonces Eso quiere decir Que toda esta pasta Está buena De colores ¿Verdad? Dice que era pues De Easter Entonces Por eso es que la tiraron Porque era de Easter Y pues mucho Muchas veces La tienda Por lo general Pues van sacando Todo el producto De la época O la temporada Así que salieron Dos Y ahí Tendría que checar Que estén selladas Eso sí ¿Verdad? Vean este otro Es diferente también Pero es lo mismo Pasta La fecha de vencimiento Este Viene siendo aquí La misma Hasta el 2024 Hay 3 4 5 6 7 7 bolsitas de pasta Miren Que salieron Y pues Como se dieron cuenta Estaban estos té Que estaban llegando aquí Que Dice que son Unos Un touch Or Touch Orgánico Un toque orgánico Touch organic Ice tea Este es para hacer Un té helado ¿Verdad? Té heladito De mango Green tea Es un té verde De mango Y me hace que va a saber Bueno Va a saber bueno Esto Está lleno La cajita Así que Vamos a ver Por acá Aquí Dice Que dice esto Que dice esto Que dice esto Que dice que cuando Se nos vence Fecha de vencimiento 2024 también Así que Buenísimo Están buenísimos Para disfrutarlos Con este calor Que viene Un hielito Y esta Miren Vieron que la sacamos Por ahí Esta es una paletita La verdad Que se ve Ay Que se ve Que se ve Que se ve Ay Miren Ve Que opinan De esto Está quebrada Miren Está rota Muchas personas Dicen que esto Lo pueden arreglar Ustedes lo arreglarían Quien se anima A ir a arreglarla Vean La voy a guardar Por si alguien Viene arreglada Aquí Está la otra También Que igual Está toda Despolvoreada Ya Pero me la traje ¿Verdad? Así que Está sellada Pero vean Como está Así que Están estas dos Pues aquí Vamos a Volver a acomodar Esto En la cajita Para llevarlo Y Ahora Vean Esto fue lo que Estaba allá En el contenedor Primero Esto está abierto Pero bueno Está quebrado También Pero yo creo Que todavía Así instantáneamente O luego Luego Como está mojada Todavía la podemos usar Para Para poder Este Mapear el piso O limpiarlo ¿Verdad? También nos trajimos Este botecito El cual creo Que le hacía falta Aquí no sé Si la tapadera O algo Creo que la tapadera Le hizo falta Esto creo Que es como Para tener miel La miel Ya la tenemos En la casa La verdad Que me gustó Esta cosita Este palito Se ve bien bonito Pero sí Como les digo Uno, dos Probando sonido Sí, sí Uno, dos Creo que La tapa Es la que le hacía falta Pero se ve bonito Así que Nos lo traje Por aquí Les continuamos También Y miren Yo sé que muchos Conocen esto Y esto creo Que lo único Es que está roto De acá Miren Pero de ahí Por dentro Los paquetes Están sellados Se lo voy a mostrar Vean Selladito Este es lo único Que se había golpeado Pero está sellado Así que miren Que gran bendición Esta Mazapán Este es caro Si no Hasta licuado Estaba viendo Por ahí Que suelen hacer Con esto El precio De este Está aquí afuera Miren Cinco dólares Costaba esto Cinco dólares Esta caja De mazapán En México Veo que lo mencionan Mucho Así que ya La hicimos Pues Ya la hicimos Aparte de comerlo Porque yo me lo he comido Y sabe muy bueno Porque se puede comer Así nomás También Pero Pues ustedes Me pueden decir Ahí Ustedes los que saben Que más puedo Parece que lo pueden Licuados también Pero en que más Que más lo puedo utilizar El mazapán Así que No se va a dejar Fíjense No se va a dejar Que lo vuelva a vender Esta bolsita Pero si no quiere Dejarse pues Que le hacemos Lo dejamos fuera Ahí está ya Ahí quedó ya Y bueno También salió esto También salió esto Que no sé Ah Creo que son como Agarraderas quizás Para poner la cortina Y estaba esta Esta manguera Que me sorprendí La manguera Gente Está nueva Está nueva Miren cuánto costaba 15 dólares Ve 15 dólares Costaba esto A lo mejor Fue que lo regresaron Y pues por eso Ya Ya este Lo tiraron Pero miren Aquí se ve bueno El otro También se ve bueno O sea que en sí La manguera está nueva Así que eso fue Eso fue lo que Encontramos Ya lo hicimos Pues Ya lo hicimos Así que Familia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por Por acompañarme Gracias por haber estado En una búsqueda Más conmigo Que Dios me le esté Bendiciendo siempre Y de todo corazón Muy agradecido Así que si Dios Nos lo permite Nos estaremos viendo En el próximo video En la próxima búsqueda Así que Chao chao familia Bendiciones para todos Fuimos Nos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!